No tiene nada que ver con una forma de buscar beneficios o de buscar cualquier cosa, es a costo sin beneficios. Del lado de, si logramos tener este acuerdo de recuperación como lo hicimos del lado de la Catedral de Quito, el estudiante en Quito para la mitad de su titulación, que es teledocencia con grono, paga 1.200 euros al año. Si usted me entiende bien, alto nivel académico, 1.200 euros al año, de verdad, si usted calcula muy rápidamente entre los dos, me parece que no hay equivocación. Es decir, que tener la entrada a un titulón francés por 1.200 euros al fin de un año, no sé lo que se parece, pero una inversión en su capital humano, que vale 1.200 euros y que permite abrir las puertas sobre el mercado laboral con ofertas muy interesantes, no me voy a pasar mucho tiempo a calcularlo. Yo soy economista, en poco tiempo me he enterrado que si había tenido esta oferta como estudiante en mi época, no habría calculado durante seis meses para saber si es interesante o no, o que no, o que sí. No, de verdad, usted hace como lo quiere, pero si había un producto que vender, y no es un producto, porque es un servicio público francés. Si había un producto que vender, yo espero que usted me haya escuchado muy bien, que usted me haya escuchado muy bien, de tal forma que la oferta es bien clara en su cabeza. ¿Hay preguntas sobre eso? ¿Usted me ha entendido? Parece que... ¿Y vosotros te hablabas de la de 200 mil dólares al menos allá, en la parte académica? Disculpe, me lo he escuchado. ¿El mantenimiento que conversó hace un momento era de 1.500 euros al menos, pero eso no incluía la parte académica? No, 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 no incluía la parte académica. Pero en Francia la parte académica es para inscribirse en la universidad ahorita, solamente a nivel, para un estudiante, para tener solamente la inscripción, no estoy hablando de la seguridad social, porque tenemos un sistema de seguridad social para los estudiantes, es al año, al año, no es un servicio público, no es cierto, sino algo al año. Es decir, señor, en presencia, en presencia, el estudiante que se va allá en Francia directamente, si estoy hablando solamente de inscripción, derechos sociales para tener este seguro social, más los gastos adicionales, más o menos al año, será como que, ¿800 euros? 1.000 euros para el año en total, solamente para seguir estudiando en la universidad. Pero gracias a la socialización de los gastos y gracias a nuestros impuestos, por supuesto. Es una inversión, ¿verdad? Usted, puede ser que usted no lo sabe, pero en Francia, la mayor parte del presupuesto del Estado es la educación con 23% de los gastos del Estado. Es más o menos, si yo no me equivoco, como 800 millones de euros. Es bueno, no es grave la cifra exacta, pero es la mayor inversión que hacemos en nuestra educación. Gracias a eso, tenemos un sistema que está funcionando, no es el error del mundo, pero no somos los peores. Si yo he contestado correctamente, ¿sabes? Ok, so now, how many more people are interested? Are you getting more and more interested as if we hear it speak? ¿Más interés? Si, ¿no, verdad? Un poco más interés. ¿Quiénes se han interesado ahora más? Come on. No shyness. A ver, quiero escuchar, ¿por qué te interesa? ¿Cuáles son las cosas que pasan por tu mente ahora? Porque, primero, porque a mí me encanta el idioma, tengo descendencia francesa, estoy haciendo las chavistas en el ICP, y obviamente yo ya estoy conectándome para después, y esto lo del masterado me interesa bastante. Tener un título que digo, bueno, pienso que es una ventaja para todos nosotros, para nuestra voluntad, desde mí, y en todas las preguntas, todos los que se han pensado. Si me permito una paréntesis también, seguir hablando francés, usted puede parecer que usted no se da cuenta de eso, pero no es solamente entrar en Francia, es entrar en el mundo de la francofonía, y la francofonía es Canadá, la mayor parte de los países de África, una buena parte de los países de Asia que hablan francés, y Pélrica, bueno, es decir, más o menos estimamos que la población es la tercera idioma en el mundo, es más o menos, eso es Suiza, bueno, me voy a seguir la lista de todos los países donde se habla francés, pero con este idioma, y a nivel internacional, yo hablo, por ejemplo, de la diplomacía, si usted está encargado en el momento de ser diplomático por su propio país, la idioma en que se negocian los acuerdos diplomáticos es el francés, no es el inglés ni el español, es el francés, no porque somos no sé qué, pero es el idioma que, ya, no es, no es forma de decir su voz, no, es la realidad, y yo veo también en las instituciones a nivel internacional, que el francés, este idioma es una liave para entrar también en los organismos internacionales, hasta el banco internacional, tenemos un francés ahorita a la dirección del FMI, Fondo Monetario Internacional, si usted habla francés y que usted está aquí siguiendo en economía cursos que logran tener un puesto en finanzas internacionales, y que usted tiene este idioma en francés, le doy mi palabra que será una apertura bien interesante para entrar en estas instituciones internacionales, los requisitos para, por ejemplo, del Banco Mundial, del FMI, o del BID, Banco Interamericana de Desarrollo, yo tengo estudiantes del Fondo de la Pundamia, que han seguido estudiando en Francia, y que ahorita está haciendo pacientías en Madrid, o en Buenos Aires, sobre el Fondo de la Pundamia, hay oportunidades bien importantes, yo tengo, si me permite una paréntesis, tengo la impresión, no sé si los estudiantes de la Espíritu Santo son tímidos, puede ser, pero me parece que hay poca gente que está ahorita dando su punto de vista para decir, ya, yo estoy interesado, me parece una oportunidad importante, yo me equivoco, o es solamente una impresión, o es una situación de tristeza, señor. Yo tengo una duda, pero respecto a lo que es alojamiento, si aquí existe, en Guayaquil, algún organismo o alguien, que ayude al estudiante a buscar dónde se va a quedar en Francia. Me voy a contestar inmediatamente a usted sobre eso. En Francia tenemos un servicio de lo que se llama el Centro Nacional de Obras Universitarias y Sociales. Cada estudiante en Francia, desde que está en condiciones sociales que se necesita, la puerta abierta para tener un alojamiento, más o menos, que vale 200, 220 euros al mes, es decir, muy bajo, para adquirir un departamento normalmente en Francia. Pero, sobre todo, en cada universidad, en cada centro, cada centro universitario en Francia, cada ciudad, Montpellier, París, cualquier ciudad, hay una prioridad para los estudiantes extranjeros, para alojarse. Es decir, que el estudiante que viene de Guayaquil, que pide una habitación en la ciudad de Grenoble, tiene una prioridad adelante de los franceses. Es decir, que el que presenta su convitativa para tener un... No, por favor, que usted no está soñando de un departamento parisiano con 3 metros de pisos y de 200 metros cuadrados. Estamos hablando de una habitación dentro de lo que se llama Ciudades Universitarias.